Buenos días, Adriana. Muy buenos días, José Daniel. Bienvenidos, compañeros. Gracias por aceptar conversar de otra cosa aparte de su reporte diario. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Así es, gracias, abogado, por esta entrevista y sobre todo para compartir en un espacio para hablar de la ley de comunicación en un ámbito profesional y cómo nos vemos afectados en este aspecto profesional. Ustedes que han estado en medio de enfrentamientos, José Daniel, en el 2019 fue secuestrado junto a un equipo en la Casa de la Cultura y Adriana fue agredida en el 2021 en las manifestaciones de julio. Ante eso, ¿qué recomiendan a los periodistas que dan cobertura al problema de orden público, a los problemas policiales, a cualquier tipo de cobertura que implique alguna forma de riesgo? ¿Qué recomiendan o qué les dicen a los compañeros periodistas de cómo hacerlo o de qué protegerse? Adriana. Bueno, abogado, es muy importante tomar en cuenta cómo se planifican las coberturas. Cuando ya estamos hablando de procesos de riesgo que nosotros lo vivimos de primera mano en las últimas movilizaciones, nos referimos a junio de este año, pues uno sí tiene que pensar cómo protege a su equipo. Una vez que uno se enfrenta a entornos de extrema violencia, es necesario pues que uno tome el resguardo necesario. No tendría que ser el deber ser en estas circunstancias, sobre todo porque nosotros, el equipo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, pues fue agredido por manifestantes. No eran personas infiltradas, es cierto que no solamente habían indígenas, pero eran personas que se encontraban concentradas en los exteriores de la Casa de la Cultura. Entonces, sí es necesario hacer una retrospección y hacer un análisis sobre de qué manera podemos autoprotegernos y evitar estas situaciones en las que nos vemos, podemos ver en un entorno de suma violencia. Ahora, también creo que es necesario, una vez que uno detecta estos espacios en donde hay conflictos o donde hay problemas o pueden haber agresiones de este tipo, que en el caso del equipo periodístico de la universidad fue realmente importante, fue muy grave. Lo que sucedió probablemente fue la agresión más grave en el marco del paro de junio de este año. Pues en ese sentido, uno inmediatamente cuando ve estos espacios o detecta estos entornos, pues debe alejarse inmediatamente. Nosotros lo hicimos. Nosotros inmediatamente cuando comenzaron las agresiones, intentamos movernos de este espacio. Sin embargo, fuimos rodeados por un grupo importante de personas y entre las personas que también nos ayudaron, también surgió un robo, pues un robo de un celular entre las personas que nos ayudaron a salir, aparte del daño de los equipos que sufrió la universidad. Pero sí creo que es un proceso de retrospección, un proceso de análisis y también de analizar las coberturas antes de salir a ellas. En qué espacios podemos transmitir, desde dónde podemos hablar y qué aspectos podemos topar desde cada uno de los espacios, sin que se vea afectada nuestra libertad de expresión. José Daniel, tú sufriste en el 2019. Rectifico, yo originalmente había dicho en el 2021. Sí, efectivamente, la agresión a Adriana fue en junio de este año. José Daniel, tú que lo viviste, ¿qué le puedes recomendar a otros compañeros de otros medios, periodistas, reporteros que cubren en el campo este tipo de trabajos? Hola Alberto, hola Adriana, qué gusto saludarlos. Bueno, hay que entender algo que como periodistas nosotros salimos netamente a hacer nuestro trabajo y no tenemos, como decimos coloquialmente, una burbuja mágica para saber qué es lo que se va a adecinar durante una jornada. Si bien es cierto, en ese momento eran días tensos, quizás un poco más agresivo hacia la prensa, no solo por los manifestantes, sino por la condición de seguridad por parte de la fuerza pública. En ese entonces, me refiero a las protestas del 2019, de que no teníamos la protección integral para hacer nuestro trabajo. Pero más allá de eso, como lo decía Adriana, y concuerdo mucho con ella, está nuestra seguridad más allá de nuestro trabajo que tenemos que hacer. Pero como periodistas tenemos que estar donde está la información, donde están sucediendo los hechos. Pero creo que lo importante y lo primordial es no perder la paciencia y no indignarse. Si bien es cierto, somos también ecuatorianos, somos ciudadanos, quizás nos molestan muchas de las cosas que suceden en el país, pero lo más importante como periodistas es no indignarnos, porque al indignarnos vamos a tomar partido, sea a favor o sea en contra. Y esto obviamente se va a reflejar, hay que entender que los manifestantes en su momento no están viendo absolutamente nada, ellos simplemente están con su consigna y como tenemos ya en Ecuador, podríamos decir, radicado ese criterio que la prensa es corrupta, de que todos los medios de comunicación velan por sus intereses, que el periodista es tal, como lo dicen los manifestantes. Es un poco más complicado, hay que mantener un poco la paciencia, hay que saber ser un poco estratégico al momento de cubrir la información de cómo vamos a tratar y a abordar a los entrevistados, a las personas que están en medio de las protestas. Esto para meremar un poco la agresión hacia nosotros. Si bien es cierto, en el 2019 nos retuvieron, no nos dejaron salir, hay criterios divididos, mi criterio fue un secuestro, porque intenté salir varias ocasiones, no me dejaron. Siempre lo hice de una forma muy paciente, muy sutil, para evitar insultos, quizás algún golpe o maltrato en medio de ese contexto. Pero no perdí la paciencia, no me indigné más allá de lo que sí estaba, estaba enojado, estaba con coraje, pero dejé que eso no se reflejara, porque al momento en que uno pierde la paciencia como periodista, no te están viendo como ser humano, no te están viendo como ciudadano, no te están viendo como alguien que trabaja en un medio de comunicación que quizás para ellos no estás informando lo que quieres y como quieren que se diga, pero eso va a, en vez de ayudar a mermar un poco este tema de la agresión, va a hacer que se incremente. Creo que lo primordial es no perder la paciencia, no indignarse frente a los manifestantes, porque esto va a ser contraproducente al momento de quizás buscar una solución o una alternativa para evitar algún tipo de agresión. Se ha reformado la ley y en ella se enuncian controles para proteger al periodista y el periodismo. ¿Por dónde se debe empezar para poner ya en la práctica y que no sea letra muerta aquello que se puso en la ley? Adriana. Pues bien, abogado, es necesario decir que si bien está la ley, si bien están estas reformas, si bien se habla de protección, yo creo que es absolutamente necesario llamar o hacer eco esto en las autoridades. Lo que nos pasó a nosotros en junio de este año, lo que les pasó a otros colegas en octubre del 2019, es la secuela y para mí la conclusión de 10 años de un gobierno que uno de los principales enemigos siempre fue la prensa y así fue como se manejó. Ahora, en el gobierno actual, si bien es cierto, se ha promulgado, o sea, ya publicado en el registro oficial esta ley, la ley de comunicación a las reformas, porque finalmente el proyecto inicial no pasó. Sí creo que las autoridades deben alejarse de discursos de la prensa es enemigo. ¿Y por qué digo? Porque el presidente Guillermo Lazo también lo hizo. Y lo hizo recientemente en una entrevista con un periodista a nivel nacional. Parece que tuvimos algún problema de internet con Adriana. Démosle tiempo que se recupere la conexión. José Daniel, ¿tú qué piensas? ¿Por dónde debemos empezar para poner en práctica lo dicho en la ley? Alberto, quizás con algunas otras leyes que tenemos en Ecuador son palabra muerta. No olvidemos que lo que sucedió, si mal no recuerdo, entre 2020 y 2021, sobre el Comité de Protección a Periodistas. ¿Sabemos algo de ese comité? ¿Se ha activado este comité? ¿Qué hace? ¿Quiénes son? Poco o nada creo que se sabe sobre el Comité de Protección a Periodistas que se creó en el gobierno del expresidente Lenín Moreno. Pero más allá de eso, hemos visto ya casos de periodistas que están siendo asesinados en otras localidades por diferentes razones que aún no se esclarecen. Pero no hemos visto un Comité de Protección a Periodistas que realmente actúe, que esté ahí, que nosotros podamos ver y decir, ok, estos son o este es el grupo que se está encargando de quizás buscar, solucionar, ejecutar las acciones para que nuestra labor periodística sea un poco más efectiva y que se garantice nuestra integridad. Quizás no lo hemos visto ahora con estas reformas que ingresaron, que ya están vigentes a través del registro oficial. Habría que ver qué sucede. Ecuador, lamentablemente, estamos acostumbrados a que las cosas se activen cuando ya hay un problema, cuando hay un incidente, cuando ya vemos que la situación está grave. Ahí recién se comienzan a realizar las acciones. Sin embargo, no lo hemos visto. Esperamos o espero, al menos, que esto ya sea un hecho y que podamos ver ya acciones un poco más concretas. No tenemos aquí en Ecuador quizás un tema de capacitaciones también, porque no es lo mismo cubrir una protesta que cubrir un conflicto ya armado. Ahorita estamos viviendo un tema criminal en Ecuador, en distintas localidades. Creo que Guayaquil, un poco más que la capital. ¿Hemos visto quizás algún tipo de acción por parte de los entes públicos encargados de la comunicación para proteger, para capacitar a los periodistas en estos temas? Me atrevería a decir que no. No, no tenemos tampoco cursos de guerra, que entiendo se daban hace muchos años como parte del entrenamiento profesional para poder cubrir estos temas cuando ya estamos hablando de conflictos armados. Que sí, quizás en Ecuador no llegamos a una escala como lo ha vivido quizás Colombia o lo vive quizás México. Pero es muy importante ya estar preparado. No hay que esperar a que las cosas comiencen a suceder para recién comenzar a capacitar. Y entendería que esto sí sería responsabilidad del Estado por la infraestructura que tendría para poder dar este tipo de capacitación a todos los comunicadores, sobre todo a aquellos que estamos en el campo. Sería interesante que se haga así. Tú has dado una muy buena sugerencia que trataremos de que sea enviada a los niveles correspondientes. El curso de guerra y el curso de protección urbana que debería ser de ley de parte de la Policía Nacional. Para terminar, José Daniel, porque veo que no hemos logrado reconectar con Adriana, ¿qué piensas tú? ¿Qué valor le das a la cobertura del periodista en momentos duros, en momentos álgidos, y que el periodista se mete incluso en un momento dado arriesgando su vida? ¿Tú crees que eso debería ser una norma, que debería ser un ejemplo para poner a los demás estudiantes de la carrera, de la profesión, o simple y llanamente es un riesgo sin sentido? No, no. Creo que tiene un riesgo con mucho sentido porque nuestro espíritu periodista, Alberto, es de estar donde se están generando los hechos, de contar todas las vertientes de lo que está sucediendo en el entorno. Y en ese momento, te lo digo desde mi experiencia, es la adrenalina, es el saber, el querer estar ahí, ver qué sucede, cómo sucede, qué dicen, qué dejan de decir. Y quizás a veces esa adrenalina, ojo, no te deja ver quizás un poco la inseguridad o el riesgo que estás cometiendo como periodista, pero reitero lo que decía Adrián en un inicio, el tema de nuestra integridad, primero pensar en nuestro yo, en qué me va a suceder, en mi equipo de trabajo, que también se encuentre bien, es lo primordial. Pero creo que si estamos haciendo un buen trabajo, buscamos encontrar todas las voces del entorno en temas de conflicto, sobre todo en protestas, vamos a poder realizar un buen trabajo y podemos ir mermando un poco el tema de la agresión hacia nosotros. Claro, es complicado cuando ya tienes masas que comienzan a atacarte. Yo siempre me refugio con mis compañeros cuando he estado en coberturas para evitar un poco la agresión y hablando siempre, diciéndoles, señores, somos periodistas, estamos contando esto, miren lo que tenemos. Pero siempre digo, la integridad es lo primero, luego nuestro trabajo. Creo que los editores de los medios de comunicación siempre van a entender aquello, de que la integridad del periodista y de su equipo es primordial durante estas coberturas. Pero también la adrenalina hay que entenderla por el otro lado del periodista, que es el que está en ese momento de la cobertura. El hecho de informarse, porque como periodistas desarrollamos quizás un poco más el sentido auditivo para saber y escuchar la visión, o sea, estar donde nosotros sabemos que está la noticia, donde sabemos que vamos a obtener la información que nos sirva para poder ir desentramando todo esto que sucede en torno a un hecho específico. Pero por supuesto, creo que la seguridad, pensar también en nuestra integridad, creo que es lo primordial al momento de realizar cualquier tipo de cobertura. Y que ojo, esto no sea un tema de temor al momento de quienes están estudiando comunicación, no es que me va a pasar esto o voy a terminar así. No, son situaciones quizás que se pueden dar, pero no hay que generalizarla. Te agradecemos profundamente, José Daniel, y se lo agradecemos también a Adriana Bermeo por habernos acompañado. Algún problema técnico impidió continuar con la entrevista con ella, pero ya lo ha hecho un rato. Muchas gracias a José Daniel, que tengas un muy buen día. Gracias, Alberto, y como siempre un gusto compartir con ustedes. Estuvieron con nosotros la licenciada Adriana Bermeo y el licenciado José Daniel Acosta, periodistas que sufrieron agresiones en un momento dado en su participación, en su búsqueda de la noticia, y que a propósito de las enmiendas, de las reformas a la ley, en donde se consideran casos para protección a los periodistas, hemos conversado con ellos y hemos recibido de ellos sugerencias. Gracias.